Amén, mi hermano. Ya estamos de vuelta. Una hermosa alabanza, ¿cierto? Que sin la presencia de Dios nos podemos andar. Así lo dijo Moisés, mi hermano, que a través de su poder, del poder de Dios, de su Espíritu Santo, él le iba a guiar en su caminar. Él le iba a guiar cada día para poder guiar a un pueblo, para poder guiar, en ese entonces él guiaba a un pueblo que era rebelde, un pueblo que a lo mejor le costaba creer en el Señor, pero ahí Josué fue valiente. Así es, mi Dios. Así que, perdón Moisés. Amén. Así que vamos a pasar directo a la palabra, que Dios les bendiga. Y la palabra va a estar en el libro de Santiago 1.12. Amén, para que lo busquen en sus casas. 1.12. Santiago. Amén. Ya por título, Soportando las pruebas. Amén, mi Dios. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia consuficiencia es atraído y seducido. Entonces, la consuficiencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no de raíz, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad no hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Querido Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor Jesús, he leído tu palabra. Más falta, Señor Jesús, que tu Padre te manifieste a través de mi vida. Que tú, Señor, vayas poniendo, Padre Santo, tu palabra, Señor Jesús. Que tú, Padre Santo, vayas conmigo en todo minuto. Que tú, Padre Santo, te puedas manifestar, Señor Jesús, a través de mi vida. Y me vayas dando, Señor Jesús, las palabras adecuadas, Señor Jesús, los pensamientos, Señor, adecuados, Señor Jesús, para poder hablar de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi hermano. Hermoso. Hermoso y difícil título, mi hermano. Soportando la prueba. Así es, mi Dios. Yo creo que a nadie le gusta, mi hermano, tener pruebas. Pero en este caminar, mi hermano, de Dios, debemos darle, mi hermano, la gloria a Dios. Amén. Por las pruebas que nos vienen. Así es, Dios. Es difícil, mi hermano, poder caminar. Yo creo, es difícil, mi hermano, poder servirle a lo mejor a un Dios. Que ustedes dicen, que tanta prueba que a lo mejor le vienen a su vida. Pero, mi hermano, podemos ver, mi hermano, cómo fue Job, fue probado. Él es un ejemplo vivo de cómo fue probado, mi hermano. Donde le quitó, mi hermano, familia. Donde fue tentado, mi hermano, con su salud, con su riqueza. Siendo, mi hermano, Job. Un hijo, un hijo, mi hermano, que todo lo tenía. Pero el padre, mi hermano, bendice, bendice y bienaventura al varón que soporta la tentación. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que espera, que está siendo procesado. Que está, mi hermano, a lo mejor en el día de hoy. A lo mejor está siendo atormentado. Está pasando por aflicciones, por tristeza. A lo mejor el Señor, mi hermano, le está haciendo pasar esa prueba, mi hermano, para hacerlo a usted más valiente. Para que usted, mi hermano, pueda ver la gloria de Dios a través de su vida. ¿Cómo usted, mi hermano, no va a ver la gloria de Dios si no es probado? ¿Cómo va a ver la gloria de Dios si no es probado, mi hermano? Si usted no ve, mi hermano, el gozo. ¿Cómo el Señor puede, mi hermano, cambiar esa tristeza? ¿Cómo el Señor, mi hermano, le puede abrir a lo mejor esa puerta de trabajo? ¿Por qué, mi hermano, el día de mañana nosotros, que estamos peleando, mi hermano? Estamos peleando por la corona de vida. Amén. Para poder, mi hermano, que el Señor nos diga, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, mi Dios. Así nos quiere el Padre, mi hermano. Por eso estamos peleando. Amén. Para poder recibir esa corona. Amén. Pero por eso, mi hermano, yo sé que es difícil, es difícil, mi hermano. Y muchas veces, a lo mejor, viene el enemigo a hablarnos. Más como jóvenes, mi hermano, yo les hablo como jóvenes para sus vidas. Aquellos jóvenes que a lo mejor les cuesta, que hay muchas tentaciones. No, Señor. Y aquí nos habla, mi hermano, que soporta la tentación. Sí, mi Dios. Y somos muchas veces tentados. Pero yo les digo, mi hermano, que si usted soporta esa tentación, que el día de mañana, mi hermano, va a ver la grandeza de Dios. Amén. Sin importar, sin importar lo que hablen de usted. Sin importar, mi hermano, solamente mirarlo a Él. Amén. Como blanco perfecto. Así es, mi Dios. Porque muchas veces va a pasar eso, mi hermano. Este caminar es así. Este caminar, mi hermano, es así. El color de rosa, pero dentro de toda esa rosa, mi hermano, tiene muchas espinas. Y duelen. Duelen. La tima en el corazón. Pero déjeme decirle, mi hermano, que si usted solamente se enfoca, se enfoca en mirar a Cristo, se enfoca en mirar al Señor solamente. Como le decía adelante a los jóvenes, ahí vamos a entender todo. Sin mirar al hermano, sin mirar a mi hermano, quien sea. Mirarlo solamente a Él. Porque esa es la batalla que estamos peleando día a día. El Señor nos dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cristo jamás va a ser tentado. Dios jamás va a poner una tentación a tu vida para probarte. El Señor obviamente está con nosotros en todo momento, pero ahí hay un adversario que siempre, mi hermano, está ahí puesto, mirando. Para ver si tú caes, para ver si tú tropiezas. Y eso va a pasar día tras día, mi hermano. Porque hay, mi hermano, está al otro bando que quiere que tú caigas. Hay, mi hermano, personas que quieren que tú caigas. Y como le digo, soporten eso, soporten, porque el día de mañana vamos a recibir la corona de vida. Amén. Yo les quiero decir, mi hermano, que el día de mañana, mi hermano, no lo conocemos. El día de mañana lo conoce solamente el Padre. Él conoce nuestro presente y el día de mañana. Podemos ser, mi hermano, muchas veces a lo mejor procesados. Vendrán pruebas, vendrán aflicciones. Pero el Padre, mi hermano, está con nosotros en todo momento. Está con nosotros en nuestras vidas. Está con nuestras vidas, mirando, observando cómo se comporta el Hijo de Dios. Así es, mi Dios. Dentro y fuera de la casa de oración. Dentro, mi hermano, podemos parecer todo. Hermano, mi hermano, recibiendo el poder de Dios. Recibiendo, a lo mejor, las caricias de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero yo le quiero decir, mi hermano, que, y como lo digo siempre, el verdadero Hijo de Dios se ve afuera. En su actuar, en su actuar, en su hablar, ese es un Hijo de Dios, mi hermano, verdadero. Como le digo, pueden hablar, pueden haber murmuraciones, pero la relación que tú tienes con Dios, eres tú y Dios y nadie más. Porque esta carrera, mi hermano, es individual, no es una carrera, no es una carrera con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. Esta carrera es individual. Cada uno corre su propia carrera. A lo mejor algunos caminan, a lo mejor otros están corriendo, otros trotando. Por eso algunos, mi hermano, a lo mejor el Señor les toma tan rápido. Y a lo mejor otros tardan años, meses, para poder a lo mejor recibir el poder de Dios en nuestra vida. Buscar ese anhelo de Dios. Por eso, mi hermano, el título de Hermoso dice, soportando las pruebas. Cuando, mi hermano, soportamos las pruebas y vemos la bendición de Dios, el lindo y maravilloso poder, mi hermano, ver la gloria de Dios. El lindo poder, mi hermano, el día de mañana decir, gloria a Dios, gloria a Dios porque soporté la prueba. Gloria a Dios, se me abrió una puerta. Gloria a Dios. En Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces, mi hermano. Si no nos forzamos, mi hermano, no va a haber bendición. Si no nos forzamos, mi hermano, no va a poder pasar la prueba. Si no nos forzamos, mi hermano, no va a poder pasar la prueba, el proceso que hoy en día estamos pasando. Mi hermano Matías, como lo contaba en el Salmito, él está pasando a lo mejor un proceso difícil a su edad, como familia también. Pero soportando la prueba, esforzándonos, como dice aquí su palabra, esforzándonos, orando, clamando, buscándolo a él, siempre, día tras día. Cuesta, mi hermano, poder congregarse. Cuesta, me ha costado bastante. Pero déjeme decirle, mi hermano, así como cuesta congregarse, también podemos buscarlo, mi hermano, en nuestra casa, en nuestra oración, en nuestro dormitorio. Así es, mi Dios. Entra a tu oposente y habla con el Cristo. Amén. Habla con Cristo. Que nadie diga lo contrario, mi hermano. La relación que tú tienes con Dios, eres tú y Dios. Nadie es más. Que nadie te diga lo contrario. Claro, mi hermano, que es maravilloso poder a lo mejor congregarse día tras día. Pero cuesta. Nos esforzamos día tras día. Pero yo le digo a ustedes, mi hermano, que como hijos de Dios, como hermanos de la fe, debemos orar el uno con el otro. Amén. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No temas si se cierra una puerta. No temas si viene una enfermedad. No temas si viene la prueba. No temas, dice el Padre. Amén. Solo sé valiente. Sé valiente, dice el Señor. Porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas. Esta palabra, mi hermano, es para usted. Para que usted es el que tiene fe. Amén. Para que usted le crea, mi hermano, a usted que crea que a lo mejor está en su casa pidiendo una palabra al Señor. Yo sé que al Señor a lo mejor le está ahora acariciando. Le está abrazando. A lo mejor hay un fuego de Dios en su vida. Amén. Déjeme decirle que ese es el Dios que hoy le hablo, que está aquí en este lugar, que está en su hogar, viendo que a lo mejor usted está manejando, que a lo mejor usted, mi hermano, está pasando un proceso complicado. Déjeme decirle que pídale a Dios, que toda prueba que usted tiene, mi hermano, el día de mañana usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Es necesario, como hijo de Dios, pasar pruebas, tormento. Así es, mi Dios. Como le digo, yo también estoy siendo procesado. Pero creo en Él. Creo en las maravillas de Él. Amén. Creo en las maravillas de Él. Creo en su promesa. Así es, mi Dios. ¿De qué nos sirve, mi hermano, estar predicando hoy en día si no creo en Él? Si no tengo fe. ¿De qué nos sirve, mi hermano, si no tenemos fe? Yo, mi hermano, le quiero invitar. Le quiero invitar, mi hermano, a que pueda abrir su corazón. Y deje, mi hermano, moldearse por el poder de Dios. Moldearse por el Espíritu Santo. Sin importar, mi hermano, lo que digan de usted. Se puede tropezar, se puede caer. Pero el Señor nos pide que nos levantemos una vez más. Así es, mi Dios. Usted, mi hermano, pide a oídos espirituales, vistas espirituales. Así es, mi Dios. Para que solamente lo mire a Él y lo escuche a Él. Porque muchas veces el enemigo habla. Muchas veces el enemigo quiere matar espiritualmente. Te quiere echar. Pero hoy en día, como le digo, por la gloria de Dios, por su misericordia, estamos aquí sentados. Hablando de su palabra. Porque nos conocemos el día de mañana. Así es, mi Dios. Yo no lo conozco, por amar. El Señor sí lo conoce. Pero confío en Él. Que Él no me va a dejar solo. Y así como yo también confío. Créalo también para su vida, mi hermano. Créalo. Confío en Él. Que toda prueba que usted esté pasando, el Señor irá con usted. Así que, mi hermano, les dejo esta palabra. Para que usted, mi hermano, la medite. Piensa. De que no estamos adorando a un Dios pequeño, a un Dios ficticio, a un Dios de mentiras. Estamos adorando al contrario, a un Dios de verdad. A un Dios que, si usted lo probara, mi hermano, que si usted le dijera, Señor, manifiéstate en mi vida, Señor, inmediatamente lo va a hacer. Dígaselo. Así es mi fe, mi hermano. Que si usted se lo dice, el Señor le va a probar. Va a orar en su vida. Porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Todo lo siente. Él sabe cómo está su corazón hoy en día. Él sabe cómo está su proceso hoy en día. Él sabe lo que está pasando. Pero más falta que usted también se disponga. Amén. Que usted también le abra su corazón. Que usted también se arrodille. Así es. Y tenga el temor a Jehová. Amén. Esta ha sido su palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén es hermosa palabra que mi hermano Felipe nos dio. Que Dios les siga utilizando de gran manera, mi hermano. Así como uno saca su porción. Dios quiere hijos guerreros. Dios quiere hijos que sean valientes. Como mi hermano decía en Josué. Hijo valiente, mi hermano, soportando esa prueba. Porque cuántos predicadores, mi hermano, predican con esa prueba. Amén. Cuánto, mi hermano, a lo mejor te ha tocado coordinar y estás con una prueba. A lo mejor te ha tocado predicar y estás con una prueba. Pero cuando tú estás con una prueba, estás siendo valiente. Estás pasando esa meta. Estás pasando esa etapa. Amén. Que Dios quiere obrar en tu vida. Por eso, mi hermano, en esta hora que el Señor quiere que tú despiertes espiritualmente. El Señor te quiere levantar. El Señor te quiere levantar. Levántate. Para recibir esa corona que decía corona de vida. Amén. Que Dios siga bendiciendo a mi hermano Felipe. Le siga bendiciendo sus vidas. Nos vamos a ir con una alabanza y vamos a ir directamente con los pancitos de vida. Amén. Que Dios le bendiga.